Recen el padre nuestro, llevo el duro en esto Recen el padre nuestro, llevo el duro en esto Crecí escuchando a Yankee y el gran Bigosy 38 en mitad en hueso, en el que hacen bici Me pillaron y me fui a vivir a NYC Viré y me compré una Glofori de la clase, sí Mientras yo vendía droga jugando al artista Nadie creía en mí, no daban ni una pista Anel te están buscando, estás en una lista No confíes ni durmiéndote en la cortalista Trataron de matarme y no salió la vuelta Te faltaron los cojones a tumbarme la puerta Yo no quiero a su puta, no salgo con puerca Te falta un tornillo, devuelo la tuerca Los veía en televisión, creía que eran real A mis propios enemigos un día fui leal Fanático hasta un tiempo que me hice cantante Creí que eran gantes y son unos falsantes Yo quería ser como ellos o ellos como yo Tú hablabas en canciones, lo que hacía yo Yo me la vivía, iba y usaba mi Glo Poniendo todos sus temas, llevando mi blog Ahora que los conozco veo que son de embuste Qué cosa más cabrona que ahora me frustre Los carros y los relojes son todos fiados Los casones que viven son todos alquilados Un par de compañías a mí me vendieron sueños Ahora que cojones de la mía el dueño No ha sido nada fácil, me han metido el pie Los cheques al buzón llegan de más de diez Resulta que el alumno superó al maestro Recén el Padre Nuestro llegó el duro en esto Desde que yo empecé no he perdido una guerra Pregúntale a tu pana, le clave la perra Recén el Padre Nuestro llegó el duro en esto Recén el Padre Nuestro llegó el duro en esto Recén el Padre Nuestro llegó el duro en esto Vamos